Hola a todos amigos Hoy aquí con un nuevo video de respondiendo sus preguntas Y la pregunta que voy a responder hoy Va a ser esta Que dice que tiene una parejita de patos Y que desde los 6 meses se han estado apareando Y no ha puesto la hembra ¿Por qué o qué? Pues bueno les voy a dar alguna respuesta No soy muy experto en los patos Simplemente doy a saber lo que me ha pasado a mi Y te lo quiero Te quiero dar ese tip que me pasó A veces Puede Voy a repetirlo Voy a repetirlo Te voy a decir lo que a mi me pasó una vez Si hay algún experto en patos que lo ponga en los comentarios Una mejor respuesta que la mía Pero bueno lo que a mi me pasó Es que puede Que tus dos patos O uno de tus dos patos Sea estéril O sea el pato mula Como le dicen por ahí Y dirán cuál es el estéril O cuál es el pato mula Pues el pato estéril O pato mula Es el que nace entre la cruza De un pato Mudo O criollo Entre uno de estos patos Y Con un pato Que es De otra raza Que no sea el criollo Por ejemplo Con estos que tengo aquí Con ese otro tipo de razas Cuando cruzas Uno de estos Con uno de estos Es cuando resulta el pato mula O híbrido O estéril Cuando cruzas Uno de estos Con uno de estos Eso a mi me pasó una vez Ya que yo Crucé Estos Tipos de patos Crucé Un macho Mudo Con una de esas otras patas De razas comunes Ven Come Crucé Esos Dos patos Y me salió Un pato mudo Digo Un pato Mula Y ese pato Que yo tenía Tenía la forma De una pata Incluso el macho La pisaba Pero ella No se dejaba pisar Y ni pisaba A las demás Investigué Y si Resulta que La cruza Entre esos dos Tipos de patos Salen estériles Si nacen patitos Si cruzas Uno de estos Del otro Común Si van a nacer patitos El detalle está En que esos patitos Ya no van a procrear Muchas veces Digamos que en las forrajeras Así Pues Tienen estos dos tipos De patos Los cruzan O como es muy difícil Conseguir en algunas zonas Patos de estos Mudos Pues a las hembras Les consiguen Un macho De la otra raza Las hembras Se engulecan O ponen a encubar Sus huevos Y nacen patitos Lo malo es que Pues los patitos Son estériles En las forrajeras Así los venden A veces Venden patitos Y Y resulta que Esos patitos Eran así Entre una cruza De estos Dos tipos de razas Y pues De chiquitos No se sabe Si son estériles O no Si son Mula Si son digamos De pato mula O no Y con tal de hacer dinero Pues venden Ese tipo de patos Y pues esos patos Serían solo como Pues digamos De alimento O de mascota Porque Las hembras No ponen huevos Y los O sea No ponen huevos Ni pisan patos Simplemente Están ahí No se reproducen Ni tienen Intenciones De hacerlo Como les dije Yo tenía uno Uno de esos patos Mulas Y Nunca se reprodujo Simplemente estaba ahí Con los demás Y el pato Le hablaba Y luego Vio que no se dejaba pisar Y luego Le empezó a pegar Y así Y pues puede Amigo Que tal vez Te vendieran Esos Pato mula Los patos Mulas Son estériles No Solo sirven Como una mascota Aunque Aunque si quedan De buen tamaño Y en algunos lugares Pues se los comen Yo hice esa cruza A mi me salió ese patito Porque yo no sabía Yo no sabía Que eso iba a pasar Yo simplemente Los crucé Y vi que nacieron Vi en unos Comentarios O en algunas Informaciones Que no Que no nacían Esa cruza Así decía Que no nacen Y a mi Si nacieron Otra cosa Que las crías Que nacen No se reproduzcan Ok Ese es el pato mula El pato mula Así que pues Esa sea la razón De que tal vez No se reproduzcan Tal vez no pongan huevos Porque es un pato mula Es un pato estéril Y como te dije Mucha gente Los cruza Y vende las crías Los cruza Y vende las crías A ellos no les importa Que tú Hagas un negocio De patos O que hagas crianza A ellos no les importa Venderlos Sirvan o no Para Crianza A ellos no les importa Venderlos Pero bueno amigos Espero que te sirva Esta información Si alguien más sabe De lo que pueda Estar sucediendo Algún defecto Genético O Alguna enfermedad Que tenga su pato Pues que lo deje En los comentarios De una forma respetuosa Pero pues bueno Espero que te sirva esto Y pues bueno Eso sería todo amigos Ya nos veremos En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!